Esto es Live 2021, ¡vamos a la Rumba Sabor! Con su mente meto a bailar El ritmo sabrecito de ese ritmo caribeño Con su mente meto a bailar El ritmo sabrecito de ese ritmo caribeño Aquí tequi tequi teño, aquí tequi tequi teño Báilenos a broquito de ese ritmo caribeño Cumbia, la rosa, la oscurita Hey, 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 hey Mami, 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 Mami 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 Que no gozo me, te invito a bailar El ritmo sabroso que yo te voy a enseñar Muerte a sí, son lareni, calores Y una chica, el duro, como a dicho del amor Aquí tequi tequi teño, aquí tequi teño Báilando a broquito de ese ritmo caribeño Daki tequi teño, aquí tequi teño Báilando a broquito de ese ritmo caribeño Muerte a sí, son lareni, calores El ritmo sabroso que yo te voy a enseñar Que no gozo me, te invito a bailar Báillanos a bloquito de ese ritmo caribeño Báillanos a bloquito de ese ritmo caribeño ¡Hueva! Bueno mis señores, vamos mis compañeros de esa noche Les pedimos saludos a todos y 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 No séктis Buena 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 Ya Uy. Juega. Pasadito, pasadito. Le ponemos más sabor 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 Le ponemos más sabor